Hoy vamos a hacer una riquísima tortuga La tortuga va a ser en recado de pan Aquí tenemos ya la carne desmenuzada de tortuga Lo que procedimos es que se compró la carne Se puso a cocer con bastante ajo Y esperamos a que ablandara Nosotros la pusimos por la olla a presión Duró aproximadamente 20 minutos para que la carne ablandara Y ya está aquí desmenuzada Ya la tenemos desmenuzada Y ahora les voy a decir cuáles son los ingredientes Y el paso a paso para realizarla Primeramente se hace un recado Que consiste en pan Sí, pan normal Pan totalmente simple y normal Vamos a utilizar una bolsa de este pan Con 2 litros de leche entera La vamos a desmenuzar Y vamos a desbaratar lo que es el pan con la leche Aquí tenemos en esta panita Los 2 litros de leche con el pan Ya está aquí Y se le puso también Para 3 libras de tortuga Que es la cantidad de carne Se utilizaron esta bolsa de pan que les mostré 2 litros de leche Con 1 libra de queso rallado El queso ya está incorporado Ya aquí el queso lo incorporamos Aquí tenemos la leche, el pan Y el queso rallado Ahora procedemos a echarle 12, una docena de huevos Sí, 12 huevos le vamos a echar Y lo vamos a integrar Aquí tenemos, recuerden, el pan ¿Verdad? Desbaratadito La leche El queso rallado El queso seco rallado Y los huevos Entonces, para esta cantidad que tenemos Son, este, para 3 libras de tortuga Son todas estas cantidades que les he dicho De todos modos, en la cajita de abajo En la descripción yo les voy a dejar Los ingredientes exactos Ahora vamos a proceder a ponerle achiote ¿Verdad? Ya sabemos que es el achiote Que es una masita Que se vende en Donde venden las especies En los mercados En cualquier pulpería Lo podemos encontrar Y le ponemos el achiote Para que tome un color Rojito o rosadito Seguimos moviendo Hasta que logremos que se incorpore Totalmente el color Por este lado Vamos a comenzar a picar Lo siguiente Vamos a tener Dos cebollas Aquí tenemos la otra Dos cebollas amarillas Una cabeza de ajo Dos chiltomas Por aquí tenemos Lo que es Orégano Y comino Aquí tenemos el comino Porque lo vamos a utilizar Y la sal Ahorita lo que vamos a hacer Picamos el ajo ¿Verdad? Vamos a picar Unos seis Dientes de ajo Picaditos La cebolla La hacemos A la juliana De esta manera O en sandillita También se le llama Toda la cebolla Una cebolla grande Entera Luego que esté la juliana Nosotros venimos Y la volvemos a partir Para hacerla en cuadritos En una olla Bastante grandecita Ponemos dos barras De margarina Y el ajo que picamos Que es media cabeza De ajo Vamos a esperar Que la margarina Se derrita En la leche Que teníamos aquí Deparatada Con el pan Le pusimos Una cucharadita De comino Y una cucharadita De orégano Ya estamos viendo Como se está derritiendo La mantequilla Y le vamos a agregar Manteca de cerdo Manteca de cerdo Como una taza De manteca de cerdo Lo movemos Y le agregamos La cebolla picada Junto con el ajo Lo que teníamos De ajo Ahora le agregamos Las dos chiltomas Grandes Y lo movemos Hasta que La cebolla Y la chiltoma Se tornen Un poquito Transparentes Ahora le agregamos La carne Ya desmenuzada Ya la teníamos Preparada Desmenuzada Y Bien finita Y la seguimos Revolviendo Poco a poco Miramos De que la carne Este Toma Un colorcito Brilloso Que es por la manteca De cerdo No le ponemos aceite Sino que le ponemos Manteca de cerdo Para que agarre Un mejor sabor La carne Por este lado Tenemos aquí Las naranjagrias Una docena De naranjagrias Las hemos exprimido Porque se las vamos A incorporar También Pero ya están Aquí exprimidas Seguimos moviendo Seguimos moviendo Y la consistencia Tiene que quedar Bastante suave Como podemos observar No puede quedar Duro Sino que Bien humedecida Y suave Le ponemos sal Lo vamos probando Al gusto Y lo vamos probando ¿Verdad? Ahora empezamos a meterlo A incorporarlo A la carne Que tenemos Este En el fuego Tiene un colorcito rosado Por el achiote Lo movemos lentamente En forma de círculo No se va a pegar Porque la manteca Del cerdo No va a permitir Que se pegue Pero lo estamos moviendo Y lo estamos incorporando Le vamos a dar Su probadita Falta que le pongamos La naranjagria Para que dé El toquecito Del ácido Moviéndolo ¿Verdad? Ya llevamos Como unos ¿Cuántos más? Unos 10 minutos Moviéndolo ¿Cuántos? Unos 20 minutos Unos 20 minutos Le hemos agregado Un poquito Del agua de la carne Que teníamos Para que De esa consistencia Y este Miren que rico Se mira Pura carne Miren Que riquísimo Tiene un toquecito De sal Delicioso Y ahora le vamos a agregar Entre un ratito Lo que es la naranjagria Le vamos a agregar Un poquito de manteca Un poquito de manteca De cerdo Miren como está Haciendo copita Como está ya hirviendo Seguimos moviendo Ahora lo dejamos reposar Un poquito Aquí en el fuego Siempre estamos haciéndolo En fuego De leña ¿Verdad? Para que él Comience a cocerse Y a hacerse Las burbujitas Y así se puso Y así se puso Después de unos minutos En el fuego Ya le pusimos El agrio La sal Y este Está hirviendo Miren Que riquísimo Queda Delicioso Ahora lo vamos a acompañar Con arroz Una ensalada Con el proceso De la tortuga Vamos a hacer Ahora lo que es Una salsa Para acompañarlo Encima de la tortuga Y lo que se hace Es lo siguiente Con cebolla En rodaja Tomate Tomate maduro En rodaja Y chiltoma Ahora vamos a hacer La salsa Y aquí tenemos En una ollita Ya pusimos Todos los ingredientes Con un poquito De Este De manteca de cerdo Vamos a esperar Que comience A soltar su jugo Lo que es el tomate La cebolla Y la chiltoma Lo vamos a aderezar Con un poquito De sal Y un poquito De agua Vamos a ver Como queda luego La salsa Bien jugosa Ahora lo vamos a servir Para que vean Como queda el plato Bueno y así Quedo nuestro plato Como pueden ver La salsa De tomate Que se hizo En el fuego Bien sabrosita Se le pone Encima Se acompaña Con arroz En este caso Con plátano O con guineo O con bananito verde Y así queda Nuestro plato Muchas gracias Espero que les guste Cocínenlo Cualquier Cualquier comentario O sugerencia Déjenmela ahí Saber Denle like Compartan Suscríbanse al canal Para que tengamos Más recetas sabrosas Hasta luego Bye 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 bye